Justo cuando creía que nada podían mirar en esta isla, ¿qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta y los sonidos que emitían no parecían humanos. Miérzala, escúchate, estás hablando igual que tu padre. Parecen los restos de una civilización perdida. Vale, ahora sí que estoy hablando como mi padre. Lo único que sé es que han matado a esos hombres y algo me dice que también podrían matarme a mí. Pero ahora no puedo pensar en eso. Sam corre peligro y tengo que ayudarla. Cuenta conmigo. ¡Vaya borracho a la ceremonia! Padre Matías te corta el cuello. ¿Qué tengo a guante? Si no dices nada no se van a enterar. ¿Es verdad que han cogido a mujeres en la batida? ¿Has oído eso? A ver si encuentro algo. ¡Como! 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 ¡Necesito ayuda! ¡No! 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 No. ¡Dios! ¡Ha faltado poco! ¿Estás ahí? Estoy aquí ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos Escucha, voy a ir a por ti Voy a sacarte de ahí Por favor, ayúdame, Lara Te lo prometo Te lo prometo, Sam ¡Eh! ¡Ha cogido un amigo! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Dejad la paz, cabrón! ¡Dejad la paz! Vale ¿Qué diablos ha sido eso? No lo sé ¡Eh! ¡Una punga! El depósito está lleno ¡No dejes que se salga! ¡Es muy valioso! ¡Maldita sea! Tenemos que recogerlo con algo Vale, espera, voy a echar un bizarro ¡Ayuda! ¿Has oído eso? ¡Sal de ahí! ¿Qué narices está pasando allá arriba? ¿Qué narices está pasando allá arriba? ¿Qué narices está pasando allá arriba? ¡Oh, qué» ¡Huevo! ¡Así está! ¡No lo veo! ¡Me estoy en posición! ¡Fuego! ¡No lo veo! 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 ¡No lo veo!